...opina lo mismo que tú, si por lo menos lo está probando, ha puesto ahí una marcha un poco más rápida para ver qué pasa con Ulvis, porque claro, que desaparezca de los primeros lugares por lo menos siempre es para pensar con la rueda de la bici de Marco Pantani Sí, pero también puede ser una actitud para provocar a sus adversarios que está juntando los dientes del piñón, pues yo te puedo decir que llevará seguramente 23 aunque ahora mismo no lo llevo aunque posiblemente que lleve el 21, sí Bueno, pues ahí está Riner, que es cabeza de carrera Este es el ciclista que se llama Ted de la Cougs que cada vez cambia, ¿no? No siempre es el mismo Ánimos para Ulvis, para Marco Pantani Los de Pantani lo tienen hecho ya en una plantilla porque siempre en el giro y aquí en el Tour es la misma y ya está una plantilla que la ponen ahí, la pintan y así aparece el nombre de Marco Pantani Atacó Cristóbal Rinero, a Rodolfo Masi, José María Jiménez y Marco Serrano Y Pantani que ya les ha alcanzado Madre de mi vida, Madre de mi vida Pantani está jugando el Tour para ganarlo Está jugando el Tour para ganarlo El Chava que hace lo que puede por seguir la rueda de Marco Pantani Y la gente que sigue dando la lata Ahí se vuelve, venga Jiménez, venga Chava Que intenta aguantar esa rueda, es muy difícil Pero ahí está, para intentar conseguirlo Y quién irá Rinero cuando mide hacia atrás Y vea que está ahí Marco Pantani Pues bueno, ole Ya Marco Pantani protesta Es increíble, la gente no ve nunca la televisión y no se da cuenta de estas cosas Yo no lo sé chicos, y además estamos aquí muy cerca de Italia la verdad Y lógicamente hay muchísimo tifosi italiano que ha venido a animar Sobre todo a este hombre Y no se dan cuenta que por su alegría Se puede llegar a tirarle Chava ahí está aguantando el empite que está metiendo a todos Fíjate todavía en lo que queda del puerto Es un puerto interminable Pero Pantani estoy seguro que lo agradece Que te dé tanto Cuanto más mejor Ve en cada curva Dice aquí le puedo En esto le puedo meter un poquito más de segundos a mi favor Unos segundos más a mi favor Y la verdad es que Chava está aguantando ese tirón Vuelvo a recordar lo peor de este puerto Es donde están ahora 7 kilómetros durísimos 9% de pendiente prácticamente en esos 7 kilómetros A más de 2.000 metros de altitud Que falta oxígeno para todo el mundo Y casi para nosotros Para animar ahí a Chava Jiménez y a Fernando Escartín Escartín que le tenemos perdido Pero que está por delante de este grupo Y aquí no sabemos de Bobby Yulik Ah sí, ahí va Ahí está Urris, ahí está Urris Manolo Beltrán también está en este grupo Te puedo decir que un minuto y medio Lleva Pantani de ventaja ahora mismo Y todavía no ha llegado a un del punto 3 minutos A 3 y un segundo exactamente En la clasificación general Estamos en la extensión al Galibier Ya se ha quedado solo, ¿no? Sí, 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 sí A ver si tenemos suerte que nos saquen Ahí está el Chava que ha pasado a Rinero Y aguanta, intenta aguantar el Chava Está teniendo su día bueno, hombre Afortunadamente Está teniendo su día bueno Afortunadamente Y ahí le vemos aguantando las primeras posiciones Iré recordándoles las muchas dificultades técnicas Que estamos teniendo a lo largo del día de hoy No nosotros, sino a nuestros compañeros de la televisión francesa Dos minutos, ¿eh? Y un esfuerzo digno de agradecer Pantani está en torno a los dos minutos de ventaja Julik, que está jugando a lo suyo Que es defender el segundo puesto en la general Y marcando un ritmo que es bueno para Urris Y ayudando al corredor alemán Bueno, no establezcamos críticas En ningún momento porque cada uno juega para sí mismo Y ahí está aguantando también muy bien Manolo Beltrán La verdad es que los españoles hoy, Chapo, lo están haciendo todos muy bien La verdad es que es de agradecer Y también lo de este hombre, vamos Que él sigue, va lanzado el tío Este hombre es para quitarse el sombrero además Vamos, es impresionante No había montaña mucha en este Tour No sé si tendrá la suficiente para ganarlo Pero tiene dos minutos y cuatro segundos Es decir, está 57 segundos De ser virtual líder de la clasificación general Solo y dos minutos y cuatro segundos en apenas cinco kilómetros Menos No, no, cinco kilómetros No, no, menos, menos de cinco kilómetros la saca, hombre Es que los kilómetros subiendo son muy largos Sí, sí, son de cinco kilómetros Sí, ya lo sé Pues ahí tienen a Marco Pantani Venga Marco, la verdad es que uno no tiene nada contra nadie Pero tiene mucho a favor de este hombre De este hombre que le da una brillanteza al ciclismo Que vamos, es difícil de recordar en los últimos tiempos Lo hizo en el giro de Italia Cuando consiguió la victoria final Lo está haciendo en un Tour Fíjense, después del giro y un mes sin competir Las diez primeras etapas le han venido con anillo al dedo Para recuperar el ritmo de competición Y ahora lo está demostrando Veintitrés segundos Le quitó a Ulrich en la primera etapa, la de Luchón Le quitó otros dos minutos más o menos el día del plató de Bell Un minuto cuarenta y nueve creo que fue exactamente Y ya está que ahora en los dos minutos y cuatro segundos Mercatone uno En otra de esas exhibiciones a las que nos tiene acostumbrados El día de esta mañana que dependía de las gambas De las gambas que son las piernas en italiano Para ver lo que pasaba en el día de hoy Pues las gambas deben estar funcionando perfectamente Son fresquísimas Y ahí nos está demostrando de lo que es capaz Este sensacional ciclista Aquí le está ofreciendo un chubasquero Un poco de bidón Lo que quiera Un auxiliar, sí El chubasquero El chubasquero lógicamente El chubasquero sí El chubasquero es un chubasquero